Estamos en el puente de la arriería, nada más ni nada menos que en el bello municipio de Pensilvania Caldas, sobre el río Pensilvania en la Perla del Oriente, como denominan a este precioso y hermoso municipio, municipio de gente querida, agradable, emprendedora. Estamos en el puente de la arriería, donde es un paso de arrieros entre Pensilvania y Marulanda. Y desde este puente les damos la bienvenida a este bello y hermoso capítulo, Pensilvania Caldas, la Perla del Oriente. Pero William, muchas gracias por recibirnos aquí en tu pueblo, en el bello Pensilvania, en un parche de moto enduro. Es un parche genial, donde podemos quemar adrenalina, a reducirse los motores y a gozarnos con todo el pantano y unos buenos paisajes. Y está trabajando en lo que le gusta, montando en motos, llevando a la gente a que conozca este espectáculo del municipio. Cuéntanos un poco de esa experiencia, ¿hace cuánto estás en esto? Bueno, hace un año estoy con el tema de las motos, trabajando y trabajando en tu negocio. Exacto, haciendo mi negocio. Porque en el tema de las motos llevamos muchos años, pero por temas de salud decidí cortar con mi trabajo y buscar el tiempo para hacer lo que me gusta. Muy parecido a lo que yo estoy haciendo. Y no queda nada más que embarrarnos de pies a cabeza, disfrutar del ambiente de este bello municipio y que rujan los motores. Entonces, vamos hermano, muchas gracias papá. Eso, vamos a divertirnos. ¡Vamos! El municipio de Pensilvania pertenece al Alto Oriente. Tiene una altitud de 2.050 metros sobre el nivel del mar. Una temperatura promedio de 7 grados centígrados. Tiene un área de 513 kilómetros cuadrados. Está a 135 kilómetros desde Manizales y su año de fundación fue en 1860. Jorge, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Marcelo, no, bienvenidos. Un saludo especial para todas las personas que nos ven. Y qué bueno que estén acá hoy en el municipio de Pensilvania. ¿Qué proyectos son los que uno puede venir? Pensilvania es un municipio agrícola que depende mucho de los cultivos. El principal es el café. Tenemos la panela, el plátano, el aguacate. También ahorita, Marcelo, usted sabe, aquí tenemos la tercera universidad del departamento pública. Cuéntanos de las fiestas del hacha. No, Marcelo, lo estamos haciendo. Hace cuatro años no realizamos las fiestas. Hoy por fin las estamos haciendo y queremos hacer las mejores de toda la historia. Allá lo están partiendo. Allá lo están partiendo arriba. Don Jairo Sancas. Esos vencieron allá. ¡Sancas! ¡Don Jairo! ¡Sancas! ¡Saludos para arriba! ¡Saludos! Enseñenos cómo se hace el mejor café de Pensilvania. De la región. Acá tenemos una perfilación de los mejores 10 cafés del municipio. Manejamos variedades que son trabajadas en procesos post cosecha con los capicultores de la región. Se selecciona el café, se hace la prueba de la región. Y este empaque, y este empaque en el... Este es un empaque, una iniciativa de nosotros que quiere hacer un homenaje a los capicultores campesinos y a las guerreras de las trochas que son las chivas. Esta fue nuestra primera edición. Esta es una edición en lata con la gamba geométrica que es la pintura que plasma al artista, las matemáticas pintadas. Y esta es la segunda edición que lanzamos ahora en fiestas de año. Y como buenas fiestas de pueblo, obviamente hay que estar en el desfile. El desfile donde sale toda la sociedad a mostrar su gala, su belleza, su alegría. Y este es un desfile espectacular. Un desfile donde participan todos los colegios, todo el mundo, todas las familias. Y bueno, disfrutemos de este bello desfile. ¡Gracias! 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 Y el estilo va cambiando porque antes eran unas cosas que llamábamos rumbos. Sí, sí. Entonces, a esa época era muy bonito, pero entonces se va siguiendo, se va siguiendo. Como todo, va evolucionando. Sí, señor. Pero por el momento, muéseme mi cuadro, Zarco, por favor. Este es el nombre de una vivienda que tengo en Santa Águeda, la Guachafita. No es que mantenga en Guachafita, ni más faltaba, sino que es un nombre que siempre quise ponerle algo. Sí. Y vea esta preciosura. Zarco, muchas gracias. La verdad, créame que estoy muy contento y muy abrumado de esta obra de arte, porque esto es una obra de arte. ¡Gracias! Acá entre Pensilvania y Pueblo Nuevo queda Puerto Buñuelo, el famoso Puerto Buñuelo. Les voy a mostrar acá Puerto Buñuelo. Entonces, aquí uno llega, para y se va a comer buñuelito. Hoy no hay buñuelitos, hay empanaditas, hay pan de quesito. Aquí estamos en la cocina de Puerto Buñuelo. Aquí están los muchachos tragando. Entonces, ¿qué? Aquí está el señor de la casa. Mi señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Jairo, perdón. Jairo, Jairo es el propietario de Puerto Buñuelo. Vea, aquí tiene fogoncito, empanaditas. Estas empanaditas están... Estas empanaditas están de lujo. Estas hijueputas están deliciosas. Y pan de yuquita, Camila, otra pan de yuquita. Y aquí estamos tragando en Puerto Buñuelo, muchachos. Excelente. Ustedes en el municipio de Pensilvania, departamento de Caldas. Y a dos horitas de Pensilvania, está uno de los corregimientos más preciosos que tiene el departamento. Es Pueblo Nuevo. Y aquí vamos a quedarnos en el Hotel Campestre de Pueblo Nuevo. Un hotelito muy sabroso. Pero vamos a ir a 15 minutos a los termales del Espíritu Santo. Otro parche de locos. Unos termales preciosos que quedan al lado de Antioquia. Pero es un paseo obligado cuando uno viene a Pueblo Nuevo. Son siete piscinas. Siete dones que tiene el Espíritu Santo. Por eso son siete piscinas de agua termal magmática. Un sitio lindo y bonito para venir y disfrutar aquí al lado de Pueblo Nuevo. Departamento de Caldas, municipio de Pensilvania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!